¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la cuarta temporada de Perfiles. En 1980 fundó La Falta y Resto. Tiene dos apodos, Tinta Brava y El Flaco. El Perfiles de hoy es con Raúl Castro. Que nuestra voz se hará canción. Tensando las cuerdas vocales del arco de nuestra garganta, erguimos la flecha del canto que parte camino del alba. Su vértice es un místico grito que quiebra tinieblas y canta.